Madres de familia denuncian acoso y violencia institucional por parte del Estado de Jalisco a retirarles a sus hijos e hijas. A nueve años del surgimiento del movimiento de Carriolas Vacías, surgen nuevos casos. Una de las integrantes, Lorena Valadez, indica que el problema continúa a pesar del surgimiento de leyes para la protección de las niñas, niños y adolescentes y de familias. Está violentando demasiado a las familias y volvemos a la repetición del asunto del Consejo Estatal de Familia. El procurador le da largas a las mamás, las maltrata psicológicamente, al propio estilo de Claudio Corona, y creo que no se vale. Ante quién estamos dejando la protección de nuestros menores en albergues es para mí un motivo de gran enojo, pues que después de nueve años sigamos en la misma situación, que no se avance. El reciente caso fue el retiro de un recién nacido a una madre de familia de la comunidad gitana por no contar con un acta de nacimiento y acusada por supuesto abandono. El hospital de la mujer envió al bebé a la casa Hogar Cabañas al hacer firma a la familia que no sabe leer y escribir un documento. La madre de familia antes de la hospitalización había presentado al parecer una denuncia por violencia intrafamiliar ante la fiscalía sin ser escuchada. Expone la abogada Mónica Abarca González, presidenta de la organización Eco Ciudadano. El hecho de que instituciones que deben de tutelar y que deben de proteger los derechos de los niños los estén violentando de tal forma que salgan niños con problemas psicológicos de adaptación, de retención y una serie de problemas que las mismas instituciones se lo están infiriendo. Como este tipo de casos se repite en otras familias, expone la médica Marlene Zúñiga. Desde que mi hija nació, me la quitaron. Mi hija ha sido una víctima de instituciones, tanto mi hija como yo. Yo no vengo a hablar mucho de mi caso. Mi caso va avanzando, pero va avanzando porque las personas que están aquí, yo les propongo, se unan. Yo piso de instituciones nacionales e internacionales porque Jalisco es un mundo de corrupción, desde gobernación, desde jueces, desde magistrados, desde procuraduría, ciudad niñez, antes consejo estatal de familia. A la señora Celeta le retiraron sus hijas e hijo por seis años, enviándolos a un albergue y aún vive el calvario de la violencia institucional. Hace un mes que la conocí, buscaba a su hija y hoy que regresó, luego de escaparse de la casa Hogar Cabañas, tiene graves daños a su salud mental. Y la niña optó por escaparse. Esa niña estaba en situación de calle. La niña, hoy en la actualidad, llego sola a la casa. La niña me llegó golpeada, más no sé en qué más situación me llegó porque ella no quiere hablar, no quiere salir. Me dijo, mamá, no me entregues. Mientras que las madres de familia que tuvieron a sus hijos e hijas institucionalizados, hoy estos tienen trastornos de conducta. El movimiento de Carriolas Vacías y la organización ECO Ciudadano exigen al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval revisar el actuar de los funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor, Ciudad de la Niñez, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Casa Hogar Cabañas. Señal informativa, Isaura López, Villalobos, con imágenes de Eduardo Escalona.